¿Quién la viene a acompañar? ¿Quién la viene a acompañar? Señora Patrona de Chile, aquí le vengo a cantar. Ahora traigo un besito para el niñito de Dios. Para el niñito de Dios, esta manda le debía. Cuando se muere un niñito, se le hace así. En vez de como a los grandes lo hacen en ataúd, ¿cierto? Y a él no, pues sentadito. Y se le ponen las alitas para que se vaya al cielo. La corona, porque el Señor también tiene la corona. También se le hace a los angelitos la túnica. Y que se le regla esto, la sillita va sentado, le tocan danza, se le baila la danza. Esta florcita aquí la llevan acá, pero nosotros se la pusimos ahí. Esta la llevan en la manito. Esta es donde va sentado el angelito, esta es la esta. Y se va de choza al cielo. ¿Por qué? Porque va con las alitas. En la más alta regione, donde está el cielo estrellado. En la más alta regione, donde está el cielo estrellado. Pasar a un canal lineado, hay de mí. Por las más elevaciones. Pasar a un canal lineado, hay de mí. Por las más elevaciones. El ingeniero dispone del más viejo hasta el moderno. El ingeniero dispone del más viejo hasta el moderno. Y lo van a trabajar, hay de mí. Para regar el infierno. Y lo van a trabajar, hay de mí. Para regar el infierno. No, 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 no. No, 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 no. Aceredo del cielo. No, no, no. No, no, no. Gracias.